Música 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 Pongan las palmas arriba, arriba Música Música Dicen que yo, solo es sal, fui a apagarme Como la luz, el sain azul de un atardecer Y el sal que estoy, se quedó el sol de la soledad Que por estar en mi país, ya no crezco más El que yo soy, ese que soy, el mismo no más Hombre que va buscándose, el de tener en la Si es por saber de dónde soy, soy de animada Sépan los que no han sabido Que no estoy bien, solo es sal, yo Que no estoy parado del grito Si yo me voy, voy a mirar todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo Dejen besarte, solo es sal, por eso lo voy a creer Yo quiero ver en mi país, en la tardecer Soy pa' durar como el país, sin que se vea Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Si es por saber de dónde soy, soy de animada Si es por saber de dónde soy, soy de animada ¡Muy pronto! Y soy de animada ¡Bravo!